esto que nos dicen a algunos autores podemos verlo de una manera así muy clara bueno pues hay un experimento que se hizo en los años 70 en 1975 pepsi una compañía de bebidas de cola lanzó el reto de pepsi que era una cata a ciegas tenías dos vasos y entonces tenías la pepsi y en el otro la coca cola la otra bebida en el mercado se vendían muchas más coca colas que pepsis pero cuando se hacía la cata a ciegas el 57 por ciento de las personas decía que pepsi sabía mejor y elegirían pepsi cosa que no coincidía con los porcentajes de venta los anuncios eran de este estilo bueno pues este es el ejemplo y claro pues coca cola tipo no puede ser esto vamos a tener que testarlo nosotros e hicieron otro reto en ese reto lo que hacían diferente al de pepsi era que los vasos no tenían dos colores uno era el rojo de coca cola y otro el de pepsi bien cuando hacían esa prueba el 70 por ciento de las personas elegía la coca cola y entonces ya esto para los investigadores les rompía la cabeza le dicen cómo puede ser que por poner el color de un vaso rojo de repente pasa del 57 por ciento eligiendo pepsi a un 70 por ciento eligiendo coca cola bueno pues esto no se explicó no se pudo explicar hasta el 2003 en el que un investigador cogió un aparato en el que ver el cerebro vivo reaccionando en esa prueba de de bebida y entonces encontraron cuál era la diferencia que era el contexto emocional cuando se hacía la cata ciegas sin ninguna diferencia entre las bebidas la única zona que se activaba era la del sabor y entonces elegía la que mejor sabía cuando se ponía alguna referencia como puede ser el color rojo se activaba además de la zona del sabor y zonas de recuerdos y ahí claro los recuerdos cuando se activan se activan también con las emociones que sentiste en esos momentos y esas emociones pueden ser mucho más potentes que la sensación simple del sabor por eso coca cola vende por ser la chispa de la vida que es una de las campañas que hacía en los años 70 y 80 es decir coca cola vende por asociarte experiencias emocionales muy positivas a la bebida con lo que consigue que tu cerebro active toda esa emocionalidad positiva y la asocia a la bebida lo que te lleva a decidir cogerla porque esa bebida es la que te va a activar esas emociones conclusión nuestros gustos son emocionales y están sesgados por cómo hemos ido adquiriendo esos gustos o cómo hemos entrado en contacto con los diferentes elementos que hay en nuestra vida y 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